¡Ey! ¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Buenanit! ¡Aquí! ¡Corpetti! ¿Qué pasa? ¡Chavales! ¡Qué afecto a la mañana, chavales! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? Estamos en el tercer escenario de entrenamiento y vamos a ir a por todas. Vamos a ver si terminas en el escenario con 50 puntos de salud, no dejar que el enemigo desactive el Sedax y matar a dos enemigos a través de una superficie que pueda romperse, o sea, a través de una pared. Vamos a tener que utilizar el dron o algo por el estilo. Yo os voy a enseñar cómo pasarla rápidamente, como siempre, e intentar pasarlo lo mejor posible. Vamos a darle. Nos enfrentamos a una amenaza de bomba contra un objetivo de alto valor. Es crucial elegir un punto de entrada que minimice su exposición al fuego enemigo y reduzca el tiempo necesario para llegar a la bomba y desarmarla. Hacer rappel es la forma más rápida de atravesar el edificio, así evitará los pasillos y las escaleras. Cuando llegue al objetivo, deberá desarmar una bomba cargada con un compuesto químico desconocido. Le hemos proporcionado un Sedax. Colóquelo junto a la bomba para bloquear la señal. Protege el desactivador mientras se completa la secuencia. Vamos a dar caña, chavales. Venga. Vamos a ver. Yo mi táctica ya la tengo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es desactivar la bomba. Llegamos el Sedax. Yo sé por dónde más o menos voy a ir, porque ya sé dónde está. Tenemos que matar a dos enemigos a través de las paredes. Mira, aquí tenemos uno. Vamos a ir por aquí. Es que, claro, cuando ya te conoces el camino, no la hice hace mucho más esta. Aquí tenemos dos ventanas. Hemos perdido el Sedax. Vayan y recuperen el dispositivo. Desactivador en nuestras manos. Vayan a la posición de la bomba y desarmenla. Vale. Vamos a ver dónde están. Ahí. Venga, hemos matado a uno a través de la pared. ¿Veis? Hay otra izquierda. Si no me equivoco. Por ahí. Miradlo. ¿Veis? Pues... Si lo hubiéramos hecho bien. Una granica por aquí. Otra por allá. Hay peña, ¿eh? Hay peña, hay peña. ¿Dónde está? Míralo. ¿Queda alguien? No me fío. Vamos a abrir un hecho. No hay nadie, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ojo, ojo. ¿Queda alguien más? Bueno, bueno, bueno Vamos a rellenar Un poquito de granadas Esto ya está Ya lo tenemos, chavales Y ahora poner el Sedax Yo el Sedax lo pongo aquí Y me escondo ahí detrás Ahora veréis Y aquí no hay quien nos tosa Y que vengan Y que vengan ¿Veis? Pim pam Van viniendo Que vengan, que vengan Muy bien, chavales ¿Veis? Acabao Pim pam Se acabó Pues un, dos, tres, colpetito otra vez Manera fácil y rápida de conseguir chapitas A todo esto Suscribiros al canal Un like Y ya está Pim pam Un, dos, tres Colpetito otra vez ¿Veis? Un, dos, tres, colpetito otra vez Un, dos, tres, colpetito otra vez